No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. Con esta reflexión, rendimos tributo a los últimos 5 finales de series animadas que nos ha ofrecido Cartoon Network. Y a la vez, cerramos definitivamente esta saga del canal que tanto nos ha hecho recordar el cierre de nuestras historias animadas favoritas. Así que acompáñame a un último viaje lleno de nostalgia en... Los últimos 5 finales de series de Cartoon Network. Es entendible que muchos de los que estén viendo este video tengan recuerdos difusos sobre Los Sábados Secretos. Y aún más comprensible que no logren detectar que tuvo un final. Pues parece que Cartoon Network la encerró en su reclusorio de series que no cumplieron sus expectativas para nunca más dejarlas salir. Pero descuiden, a continuación les resumo el final de Los Sábados Secretos que se dio el 30 de enero de 2010. En el episodio titulado La Guerra de los Cryptids. El episodio arranca mostrando el inicio del plan de Bebe Argus. El cual consistió en crear un programa de televisión para pasar desapercibido entre los humanos. Y así tener más oportunidad de interactuar con el mundo Cryptid con el propósito de usarlo a su favor. Jugada que se demuestra que resultó muy bien para Argus. Ya que se ha hecho de un ejército de Cryptids que acechan cada rincón del mundo para dominarlo. Aunque para completar su perverso objetivo y convertirse en el Cryptid Supremo. Solo le hace falta drenar el poder de Kurr que reside en Zack Sábado. Quien luego de sentir que los Cryptids están sufriendo al pelear entre sí. Y presenciar en carne propia el sacrificio que Van Rook hizo para salvar a su madre. Decide entregarse a Argus con la promesa que toda la guerra terminará. Sin embargo, Argus lo engaña y lo hace sufrir hasta drenarle el poder. Pero por culpa de su ambición, Argus se ve expuesto a tanto poder incompatible que termina explotando. Lo que permite que los Cryptids dejen de ser controlados y vuelvan a su normalidad. Así como la vida de Zack antes de enterarse que dentro de él estaba contenido la esencia del Cryptid más malvado. Ya por último, la familia Sábado y sus conocidos que lucharon en la guerra de los Cryptids. Se reúnen para honrar a Leonidas Van Rook en su funeral. Pero es Doyle quien más lamenta la pérdida de su viejo amigo. El mundo tiene una deuda con algunos héroes no aclamados o bien desconocidos. Dos luchas. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Por razones de cancelación, es un final que se siente muy apresurado. Ya que quedaron muchas historias de personajes por desarrollar y concluir. Sin embargo, se cierra la trama principal de la mano del antagonista de la historia. Así que tampoco está tan mal. Samurai Jack estuvo enterrada por 12 años y 6 meses. Pero regresó triunfalmente para cerrar la historia en una exuberante quinta temporada. Sin embargo, su cierre no fue muy agraciado por todo el público que esperaba una conclusión más satisfactoria para Jack. Después de toda la tortura que recibió por parte de Aku. Sobre todo luego de que le añadieran un interés amoroso a su historia y se lo arrebataran rápidamente. Esto lo entendió Tartakovsky. Quien al recibir una oportunidad de desarrollar un último videojuego para la franquicia. Decidió que este sirva como un epílogo de la serie. Con un nuevo final. Que al más puro estilo de los buenos juegos de antaño. Solo se desbloquea rompiendo los 50 camons del emperador corrupto. Que están escondidos a lo largo del juego. Así que dudo que muchos lo hayan hecho. Pero descuida. Tu amigable vecino Finn te lo resumirá. Para entrar en contexto. Escaramuch le chismea a Aku que Jack perdió la katana ablandida por los dioses. Única cosa que lo puede destruir. Aku intercede a Jack para acabarlo. Pero rápidamente se da cuenta que sigue ablandiendo la espada. Pero por infortunio. Se percata que la compañera de Jack posee su esencia. La controla y la pone a luchar en contra de Jack. Este se rinda al no soportar enfrentarse a la única persona importante que le queda en su vida. Pasamos a los eventos del último episodio. La noticia de la rendición de Jack se esparce por todo el mundo. Lo que sirve para que todos los que alguna vez fueron renovados por la bondad y sencillez de Jack. Ayuden a su amigo y de cierta manera devolverle el favor. Ya que Jack consigue tiempo para liberar a Ashi del control de Aku. Una colosal guerra en honor a Jack se despliega. Pero Aku sigue siendo superior y extermina a la mayoría de humildes combatientes que peleaban por el bien. Aquí ya entrelazamos la historia de Battle Through Time. Luego de pasarla mal, Jack consigue renovar la conciencia de Ashi. Esta automáticamente controla sus malignos poderes. Enfrenta a su desdichado procreador, le devuelve la katana a Jack y abre un portal al pasado para acabar con el demonio. Sin embargo, Aku intercede desesperadamente y envía a Jack a una línea de tiempo donde tendrá que afrontar obstáculos paralelos a los que le tocó superar en su camino hacia el final. Así que mientras está atrapado en el tiempo y busca salir de allí para no volver a ser torturado por Aku. Va liberando a sus amigos del control de este villano. También va interceptando señales de Ashi, quien luego de mucho esfuerzo logra sacarlo de dicha dimensión. Por lo que ahora sí pueden viajar al pasado. Justo al momento en donde Aku envía al Jack del pasado a todo el tormento que le tocará vivir en el futuro. Y si pensarlo dos veces, Jack se lanza rabioso hacia Aku para comenzar a desmembrarlo pedazo por pedazo. Hasta atravesarle la cabeza. Llegó el momento luego del sacrificio. Jack y el mundo quedaron liberados de la maldición de Aku. Y Jack, después de décadas de sufrimiento, puede volver a su vida normal para casarse con la mujer que lo ayudó a completar su camino en el trágico futuro. En presencia de todos sus conocidos del cálido pasado. Y aquí viene el nuevo final por el que todos pagamos 40 dólares. Y desde luego que valió cada sucio centavo. No tengo más por añadir que solo decirles que seguramente en un futuro no muy lejano le haré un análisis profundo a este final. Así que ahí soltaré toda mi pasión por esta serie. A pesar de la absoluta importancia que Teen Titans Go tiene en Cartoon Network hace algunos años. Considero que Ben 10 sigue siendo la franquicia más rentable de la cadena a nivel histórico. Pues es más longeva. La saga original empezó con Ben 10 un 27 de diciembre de 2005. Y finalizó en Ben 10 Omniverse el 14 de noviembre de 2014. Dentro de los episodios, el fin de una era y un nuevo comienzo. Para resumir, es uno de los días más importantes en el futuro de Ben 10.000. El abuelo Max se retira de los plomeros luego de tantos años de servicio. Tan trascendente es la despedida que hasta el Dr. Animo se entristece por la partida del sujeto que lo atrapó un millar de veces. No obstante, ahora el cargo de Max sería heredado al mejor plomero de los últimos años, Rook. Pero claro, las cosas no se pueden celebrar sin que antes haya problemas. Aunque este es un problema mayor, pues Maltran, con ayuda de sus secuaces, roba el Annilaric, un artefacto con un poder supremo. Por lo que en medio del caos, la familia Tennyson debe controlar la situación, así sea volver a usar desgastadas habilidades una vez más. La situación es que Maltran se pone por encima de todos en la batalla al tener la ventaja de controlar el tiempo a placer. Así que Ben 10.000, al descubrir que su hijo Kenny guardaba la identidad de crononauta, le pide que viaje en el tiempo para pedir ayuda. Y esa ayuda recae en el Ben 10 joven adulto, quien se hace cargo de perseguir a Maltran en el pasado, donde forma una breve alianza con George Washington para detener a Vilgax, dar apertura a la organización de los plomeros y continuar con su objetivo de frenar los planes de Maltran. A quien ahora debe perseguir a la nave de los Contemelia en el origen del tiempo, donde Maltran intenta crear su propio universo con el Annilaric. En una batalla culminante, Ben libera todo el poder del Omnitrix para detener dicha creación del universo y acabar con Maltran. Los Contemelia le muestran a Ben y Rook el origen de su universo mediante el Big Bang. También revelan la importancia de Skurt en toda la creación, y lo necesario que es que este se vuelva a unir a su familia de Babopiots. Skurt y Ben se agradecen por todo lo vivido, y Paradox se vuelve a presentar ante Ben y Rook para indicarles que todo ha terminado, que es hora de regresar a casa. En donde Ben recuerda todo lo que ha conocido acerca del universo, y se emociona por estar a punto de realizar un viaje con sus amigos para seguirlo explorando. Ben 10 Omniverse levantó muchas controversias por sus diseños, dio muchos descontentos por la infantilización suprema de la narrativa, y agradó a algunos por la divertida expansión del universo. Pero lo cierto es que trató de seguir fiel a su esencia, y su final, a pesar de no ser el mejor que se le pudo dar a una serie tan icónica como esta, es una muestra de respeto que aún se mantiene por Ben 10, cosa que terminó por destruir el reboot de 2016. Ahora sí nos transportamos a series más actuales, y abrimos el telón con la serie del gemelo de Steven Universe que fue dado en adopción. Hablo de OK KO, seamos héroes. Caricatura que inició oficialmente el 1 de agosto de 2017, y finalizó su recorrido en su tercera temporada el 6 de septiembre de 2019. Dentro del episodio, gracias por ver este show. En resumidas cuentas, luego de que KO pactara ser un solo individuo con su alter ego negativo, y deseara que los seres afectados por el caos de TKO regresaran a sus vidas normales, el pequeño aparentemente vuelve a su rutina, pero se da cuenta que eso está muy lejos de ser verdad. Pues sucesos están aconteciendo de manera veloz, sin que KO tenga tiempo para asimilar lo que está sucediendo. Enid se va a la universidad de brujería. Rad se despide de KO para ir a liderar la fuerza espacial del planeta X. Su madre y el señor Gar se casan en una acogedora boda, y aquí es cuando KO comienza a desesperarse. Pero tal como el tiempo estaba pasando muy rápido, él rápidamente comprende que todo se debe a que ha comenzado a crecer. Así que acepta el cambio y decide disfrutarlo hasta el final. Lo que conlleva disfrutar del progreso de sus amigos, y admirar el envejecimiento de sus seres queridos. Es lo que implica cerrar etapas, madurar y apreciar el crecimiento de la siguiente generación. Como ya sabrán, la serie de Ian Jones fue cancelada y tuvo que reducir el desarrollo de su historia. Cerrando la trama principal en el especial de 22 minutos, peleemos hasta el final. Aunque considero que hizo un mejor trabajo en este episodio final de 11 minutos. Ya que empleó muy bien el recurso de mostrar el breve futuro que tuvieron la mayoría de personajes relevantes. Transformando los pocos recursos que le dieron en un cierre conmovedor y lleno de nostalgia para los fanáticos del show. No tengo más contexto que agregar que ya no haya agregado o que ya sepan de Steven Universe. Por lo que solo les recordaré que fue una serie que duró desde el 4 de noviembre de 2013 hasta el 27 de marzo de 2020. Cerrando definitivamente su camino en la miniserie epílogo llamada Future. Un final que seguro nadie recuerda. Nah, mentira, que todos recuerdan más bien. Pero para el que no se haya enterado, aquí les va el resumen. Luego de que Steven adquiriera un desborde de emociones negativas gracias a traumas escondidos que estaban afectando su cerebro. Y que poco a poco fueran manifestándose en actitudes impensables que cometería el joven salvador del universo. Este internalizó que era un peligro para todos a su alrededor. Lo que hizo que realmente se corrompiera hasta adoptar una forma monstruosa. Una forma incontrolable que preocupó a sus seres queridos. Ya que el pacífico y amoroso Steven parecía un completo desconocido. Aunque esto creó la solución. Pues los mismos seres queridos de Steven. Reconocieron que él siempre los priorizó a ellos por encima de su propio ser. Y ellos, por más que amaban a Steven. Nunca se preocuparon por lo que podría estar sintiendo muy internamente. Luego de todo lo que vivió en su corta edad. Así que deciden devolverle lo que él tanto les dio. Sencillez, confianza y amor. Lo que permite que Steven despeje sus entreverados pensamientos y vuelva a tener confianza en su bondad. Recuperando su forma humana luego de haberse desahogado. Pero esto solo es el inicio del cambio. Ya que Steven luego de haberlo meditado mucho. Decide mudarse de ciudad playa para forjar su futuro con nuevas experiencias fuera de su burbuja. Aunque claro, las difíciles despedidas comienzan a darse. Los ciclos se deben de cerrar para poder continuar. Y por más de que algunos aparenten no estar tristes por ser parar caminos. Los verdaderos sentimientos no se pueden ocultar. Aunque la familia nunca se olvida. Ya que por más de que Steven y las Crystal Gems no volverán a compartir experiencias diariamente. Siempre que Steven las necesite. Ellas estarán para acompañarlo, aconsejarlo y amarlo. Así Steven puede reflexionar y apreciar lo que construyó en su vida. Para empezar a construir un nuevo capítulo en la misma. Puede al fin convertirse y disfrutar de ser un humano. Muy bien, gracias por haber apreciado y apoyado esta saga de 5 finales durante 3 años. Aquí le damos su merecido cierre para que descanse eternamente al igual que estas caricaturas. Un fuerte choque de puños para los aventureros que ya son miembros del canal. Con ustedes la diversión nunca terminará. Gracias por ver, yo he sido Finn. Y nos vemos en un siguiente análisis al contexto de las caricaturas que tanto nos gustan.